Estamos aquí con Sergio Fajardo, es aspirante a la presidencia en 2022 y vamos a verlo en 2026. ¿Cómo le vas, doctor Sergio Fajardo? Hola, Armando. Muy bien, muchas gracias, hombre. Un gusto estar charlando acá contigo, con toda la gente que nos va a ver la audiencia de cambio. Sí, señor. ¿Qué evaluación, qué perspectiva tiene usted políticamente? ¿Qué va a hacer en los próximos meses? Pues voy a hacer lo que estoy haciendo y es participar en la vida política del país en este momento y estar señalando alrededor de lo que está ocurriendo en nuestro país, ir mirándolo, observándolo, reflexionando acerca de eso, manifestando mis opiniones y espero llegarle a mucha gente. Entre otras cosas, algo que me tiene contento en estos tiempos es que me tomó una buena cantidad de tiempo, pero he entrado al mundo de las redes sociales, el mundo digital. He entrado de verdad. Hace seis meses yo tomé la decisión y dije, yo he estado por fuera de ese mundo. Y cuando lo hacía, lo hacía a regañadientes, sin mucha ilusión, porque no le encontraba un valor. Un gran error, gran error que yo había cometido. No había entendido lo que significa esa comunicación. Entonces, desde hace ya más de seis meses decidí, voy a entrar. Y he estado aprendiendo a hablar en el lenguaje de las redes, a comunicarme con muchas personas con las que había perdido comunicación, a presentar las cosas de una manera que sea atractiva para ese mundo. Entonces, entre otras cosas, es estar en este mundo de lo público, participando, opinando, sugiriendo, reivindicando los valores, los principios por los cuales yo he luchado toda la vida pública. Entonces, estoy contento y eso será parte del camino de lo que estoy haciendo. Soy profesor del TEC de Monterrey, que para mí es la mejor universidad privada de América Latina. Soy profesor de liderazgo público, que me ha servido para reflexionar mucho acerca de lo que ha pasado en este camino de estar en la vida pública, con todo lo que yo he aprendido, con la gente que he trabajado, con muchas lecciones acumuladas. Entonces, pues estoy contento. Mucho trabajo, muchas cosas, pero bien. ¿Y qué diferencia encuentra usted entre comunicarse a través de los medios tradicionales y esta comunicación que mantiene ahora con este nuevo sistema, con estas nuevas herramientas que tenemos al alcance de los ciudadanos? Sí. Yo vengo del mundo del texto o del video, pero con una elaboración distinta. Este mensaje, esta forma de comunicarse, tiene algo que para mí siempre era un gran obstáculo, lo que era, diga en muy poco tiempo, tiene que expresar su concepto, reflexionar o hablar sobre algo. Yo siempre he encontrado ese inconveniente, porque yo vengo del mundo del profesor, en el que, en adición no solamente de ser profesor, sino de matemáticas, que usted plantea el problema, explica el problema, empieza a resolver el problema, trabaja y al final llega la solución. Acá he descubierto que usted tiene que utilizar otras herramientas en un espacio muy corto, en la sintetizar lo que usted quiere decir, convertirlo en unas palabras que suenen, que no queden dispersas en la cantidad de voces que hay en el mundo digital, porque hay mucho ruido, pero ser capaz de tener un tono distinto, unas palabras que suenan, que llaman la atención, captar esa atención y ser capaz de decirlo en pocas palabras, contundentes, con un buen significado y aprovechar otras herramientas del mundo digital. Entonces, usted en un minuto puede plantear mi posición sobre la corrupción en algún aspecto, pero se puede poner un pedacito de un video que está en otra parte y se anexa ahí, se pueden poner imágenes. Entonces, todo eso es otra forma de explicar, de decir, a mí me parece maravilloso. Yo tenía, siempre tenía como, pues, prevención y pensaba, bueno, uno para destacarse acá tiene que payasear, hacer el ridículo o hacer cosas que no van con mi personalidad, pero descubrí que puedo estar ahí, que me puedo divertir, que puedo ser, porque a mí me han dicho siempre, usted siempre es serio, como con cara hebrado, todas esas cosas, entonces me puedo reír, me puedo burlar de mí mismo, que no es problema. Estoy contento, Armando. Bueno, en 2022 hubo un cambio en las fuerzas del Congreso y entraron muchos influencers a ocupar posiciones, a ocupar los escaños, que eran de los congresistas que anteriormente llegaban, era por el poder de su palabra, y todo ahora llegaron personas con mayor capacidad de comunicación, sobre todo en Twitter, ahora X. ¿Qué valoración hace usted de un Congreso así? Está bien, es una expresión de estos tiempos. Yo no soy de esas personas que dicen, cuando yo estaba en tal momento era mejor, los estudiantes eran mejores. No, estos son, este es el grupo que tenemos, es otro mundo, otro lenguaje. Está bien. Lo que yo sí creo que es exigencia común, independientemente de los tiempos, es que estudien, que tengan rigor. O sea, que estamos tomando decisiones acerca de temas muy complejos para un país que no puede pasarse, pues, por la superficialidad de un mundo digital, que no tiene que ser superficial. Es una exigencia grande. Transparencia. Ya estamos hablando del Congreso de la República, y nosotros tenemos que recuperar, para la política en general, y en particular para el Congreso de la República, la transparencia. Que no, que logremos recuperar confianza en este país, que una persona puede estar en lo público y no tenga que darle vergüenza, o que no estemos viviendo bajo esa frase, todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones. Y eso se llama la dignidad de la política, la dignidad de lo público. Se puede hacer bien hecho, se puede hacer política sin corrupción. Y eso hay que exigirlo, sea cual sea la forma como se comunique la persona. Pero yo creo que es muy interesante, y estos son los tiempos, y no hay que tenerle miedo si no saberlo entender, y exigir en esos dos temas. Estos nuevos lenguajes llegaron para quedarse. Sin duda, sin duda que llegaron para quedarse. Y todo esto va a ir, vamos, caminando terreno insospechado. Aquí están pasando muchas cosas que no somos capaces de predecir que viene. Por ejemplo, para el mundo joven. Uno de los temas para el mundo joven, jóvenes, muchachos, muchachas, qué puede pasar con el trabajo, qué se estudia o no se estudia, cuál es la posibilidad después de terminar el colegio, la educación secundaria, la educación media, diferentes alternativas. Todo eso es muy incierto. La inteligencia artificial va a jugar cada vez un papel nuevo. Entonces, no sabemos, no tenemos claro para dónde vamos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que estar preparados. Y estar preparado es estudiar, entender y hacer un esfuerzo por entender lo que está ocurriendo, y no quedarse quejándose por lo que está pasando, sino irse adelante e ir construyendo ese futuro. A mí me gusta lo que está pasando, pero es mucha incertidumbre, sin duda alguna. En 2022, los dos candidatos que llegaron a la final, que disputaron la presidencia, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, que al final ganó el actual presidente Petro, llegaron con un discurso de cambio. ¿Usted por qué, mirando hacia atrás, cree que no caló su discurso, esto que usted dice, de cambio en los electores? Pues esa es una reflexión bien profunda y larga. Voy a contar una cosa, Armando. Yo escribí un libro hasta el 2017, se llama El poder de la decencia, que recorría lo aprendido desde enero del año 2000 hasta el 2017. Y pensaba, después de las elecciones, pensé, voy a escribir un libro sobre el 2018 y el 2022, que son experiencias políticas muy distintas. Y me puse a pensar, pero dije, no, yo no me puedo quedar en esto, no me puedo quedar porque aquí está, empezar a hablar de personas, y yo nunca he sido ni resentido, ni amargado, ni nostálgico, sino que yo siempre he ido para adelante, y me tengo que quitar de encima toda una cantidad de cosas, para mí, que fueron un fracaso en muchos sentidos. Entonces, no me iba a quedar rumiando la amargura o el malestar, sino liberarse de eso rápido, aprender de lo que ocurrió y seguir. Entonces, no quise hacerlo, y no le he gastado mucho tiempo a explicar, porque allá pasaron muchas cosas. Entonces, yo no quiero ponerme a hablar de Alejandro Gaviria, ya decir, no voy a hablar ni una palabra. Pero sí, aprendí mucho. He aprendido mucho en este tiempo. Y voy a reconocer para mí una parte de lo que pasó allí, que lo vengo diciendo en diferentes lugares. Lo que pasó en la coalición, pasaron muchas cosas. Pero voy a ser yo, no voy a hablar de nadie. Yo perdí la identidad política. Hablo en primera persona, representando las personas con las que yo he trabajado en política, que ya vamos a cumplir 25 años ahora en noviembre, desde que empezó Compromiso Ciudadano, que arrancamos en Medellín, en cero, a pie por Medellín, y hemos avanzado muchísimo, hemos pasado por muchas cosas. Pero yo perdí la identidad, y la identidad asociada con lo que nosotros hemos hecho, con lo que yo creo, es una forma distinta de la política. Yo creo que los medios justifican el fin, que ese cuento de que la política es el arte de tragar sapos es una justificación para muchas cosas que no tienen presentación. Mire el sapo que se tragó el presidente Petro, y ahí con ese sapo atrancado, y hasta el último día su día va a tener ese sapo. Ilustración, avión, Benedetti, Petro, ahí está el sapo que se tragó. Eso yo creo que no es obligatorio, que se pueda hacer política distinto. Entonces yo perdí la identidad porque nosotros somos alternativos, alternativos distintos, no es trambóticos, no es travagantes, nosotros hemos gobernado, hemos gobernado muy bien, y gobernamos muy bien, sabemos gobernar, y hemos hecho una forma de la política. Entrar a esa coalición fue cambiar esa forma de la política. En el 2018, fíjense, que por nada pasamos a la segunda vuelta, no vale la pena analizar eso ahora, pero en ese momento éramos alternativos. Claudia López, mi vicepresidenta, Jorge Robledo, encabezando una lista para el Senado, y Antanas Mocos, encabezando una lista para el Senado, y por nada, entre comillas. En el 2022, se perdió toda la innovación, se perdió la frescura, se perdió esa identidad política que empieza, porque la política hay que ser la diferente. Esa es una lección muy grande, y yo sé que hay gente que dice, se cree superior, la superioridad moral, es el único que piensa, él cree que es el único bueno de Colombia, y que todos los otros son corruptos. Eso no es cierto, es falso. Lo que pasa es que sí creo profundamente en política con principios, y creo que hay que luchar por eso, y yo prefiero perder a hacer trampa. Yo no creo en ese cuento, de que hacemos un poquito de trampa, se necesita, entre comillas, hay que mirar para otro lado. Mire para otro lado, no se preocupe mucho, porque eso, cuando llegue así, va a gobernar de esa misma manera. Yo creo que se puede hacer diferente, prefiero perder a hacer eso. Entonces, yo me he gastado muchas críticas por eso, pero después de tantos años, después de todo este tiempo, después de haber vivido la política, lo público, de creer en lo público, de tener ilusión por esto, porque yo creo que nosotros podemos cambiar el mundo, esta sociedad nuestra, yo sí creo que hay que reivindicar política con principios, y ya lo estamos viendo todos los días de la vida en Colombia hoy. Su calificación del presidente Petro, ¿cuál es? Mala, es una mala calificación. Sí. ¿Por qué? Porque es una mala gestión. En este momento tenemos un país que está en una situación caótica, en múltiples frentes, que no hay una sensación de avanzar, es permanente la confrontación, es el caos, la confrontación, la incertidumbre. Y eso es malo para cualquier tipo de sociedad. Es prácticamente cualquier ángulo que usted examine de lo que está bajo la esfera del gobierno nacional está en esas circunstancias que estoy diciendo yo. Y todo eso tiene una explicación, que también hay que decirla. La institución, el gobierno nacional, es la expresión de la personalidad, el carácter del presidente Petro. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, cuando digo es caótico, el presidente tiene una mente caótica. Y tiene una mente caótica en el sentido de que tiene muchas cosas en la cabeza, tiene subidas y bajadas, es errático, un día dice una cosa, otro día puede decir otra cosa, dependiendo del estado de ánimo que tiene. Y eso se ve, por ejemplo, en la forma como utiliza el Twitter. Hay días que ha escrito 60 tweets. ¡60! Entonces, imagina una persona que escriba 60. 60, pero además es presidente de la República, porque cada palabra que él dice la escuchamos todos nosotros en Colombia. Él es el primer educador del país. Y si usted tiene un profesor de esa naturaleza, pues usted va viendo lo que va pasando. ¿Qué equipos tiene? Él no forma equipos, que es el primer acto de un líder. Usted forma su equipo. ¿A quiénes convoco yo para trabajar conmigo? Traza un norte. ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es la meta? Tiene muchas metas, tiene muchas cosas pasando por su mente. Y es una persona que no convoca, que no habla con las personas. Él habla, él hace unos discursos. Entonces, le han dicho reiteradamente que él tiene muy buenos diagnósticos, pero no tiene ejecución. No tiene ni va a tener. Por la forma como él conduce. Entonces, son unos discursos lejos de la realidad. La incapacidad de ir transformando para llegar a donde se pretende llegar. Y entró con un pecado original que le va a pesar por el resto de su vida. Que fue la forma como llegó al poder. Su hijo, Nicolás lo describió. Dijo, hay que ganar como sea. Y recibieron a quien fuera para ganar. Y la forma como se llega al poder, así se gobierna. Y eso es lo que está pasando. Entonces, es una mentalidad caótica, una personalidad que ya hemos visto todos. Entonces, no asiste, se pierde, da unos discursos. Este fin de semana que estamos, esta entrevista que estamos hablando acá, este fin de semana fue un ejemplo de ese mundo caótico. Se hablaba de un pacto con los banqueros para pasar de las inversiones forzosas a un acuerdo nacional para apoyar ciertos sectores. Eso es discutible, pero digamos que ese era el mensaje. Y el mensaje era de acuerdo. Y en el fin de semana, con muy pocas palabras, maltrató a todas las mujeres en general, a las mujeres periodistas en particular, y crea un ambiente malo, misógino, con respecto a lo que está pasando ahí. Después, no va a Quibdó para hablar con la, para estar allá, para hablar con la justicia. Y no solamente eso, sino después agrede al presidente de la Corte Suprema de Justicia por su color, por su filiación política, pero sin ningún problema. Y no contento con todo eso, termina el domingo diciendo que viene un golpe blando, que hay que prepararse, etc. El mismo presidente, en un fin de semana, fíjese todo lo que pasa. ¿Eso qué implicaciones tiene? Una, destruye confianza permanentemente. O sea, usted no sabe qué puede pasar. El presidente es impredecible. O sea, él es consistente en ser impredecible. Él es consistente en ser errático. Y esto no es un problema personal. Yo estoy tratando de ser lo más riguroso y juicioso que pueda ser al analizar lo que está pasando. Pero eso está ahí y lo puede ver cualquiera. Si estoy diciendo algo equivocado, dígame. Si estoy diciendo algo que no se corresponde con lo que estamos viendo, porque esto no es suposición, imaginación, confrontación política, nada. Esto es una realidad. Usted ve eso, ve la paz total, ve por todo lado un caos y por supuesto pues él tiene sus capacidades y su manera natural siempre es defenderse atacando, porque él no acepta un error. Solamente por allá dijo que era un error con Olmedo, pero un errorcito por así, se fue muy rápido. Pero él ataca, ¿sí? Y entonces son cortinas de humo y se victimiza permanentemente. Está diciendo es que no me dejan. Entonces, con los que se reúne acá, después los insulta por otro lado, etcétera. Yo creo que es una mala gestión y lo estoy diciendo con convicción, con claridad y es un costo altísimo para el país, eso es lo que yo creo. Digamos que el presidente Petro tenía un discurso, además era un discurso que hablaba de cambio y yo creo que Colombia se tiene que transformar y tiene que cambiar. De eso no tengo la menor duda. Yo recuerdo muy bien que él decía que iba a crear un... Le iba a pedir a las Naciones Unidas conformar un grupo especial para luchar contra la corrupción en Colombia, algo similar a lo que había dirigido Iván Velásquez en Guatemala. Eso lo decía en la campaña. Pero ya en la campaña pasaban cosas extrañas. La gente que se juntó, yo he dicho una y otra vez y me he ganado los insultos que quiera. Ojo con quien hace la campaña. Mire muy bien la foto que está ahí porque eso después se va a ver reflejado. Entonces empezó a entrar un montón de gente ahí que entra de otro mundo para ganar porque había que ganar. Entonces ya había alarmas y por supuesto desde que llegó por supuesto que nunca se creó la famosa comisión Iván Velásquez que es un señor que yo respeto yo creo que es un tipo honesto es una persona creo que está en el lugar equivocado porque él es un fiscal que yo admiro en muchos sentidos y nunca se ha hecho. Y entonces su hijo rápido, rápido con toda la historia y se empiezan a develar cosas y está pasando la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y más informaciones que nos faltan por otros lados la hidroeléctrica de Urrá van pasando cosas van pasando cosas entonces aquí lucha contra la corrupción no ha habido no hay ni habrá y eso es una falla para Colombia porque Colombia tiene que luchar contra la corrupción duélale al que le duela yo sé que esto es una batalla muy dura luchar contra la corrupción es muy difícil yo sé que en todos los partidos hay gente valiosa pero hay una estructura en la política que es una política tramposa clientelista que no permite que Colombia avance como tiene que avanzar entonces yo tengo la convicción de todo eso y eso ha sido un fracaso de este gobierno sin duda alguna eso a nivel interno a nivel externo tenemos un lío enorme con Venezuela por lo que hizo Nicolás Maduro pero también es cierto que el presidente Pedro pareciera que está atrapado en una situación muy difícil porque tenemos 2.200 kilómetros de frontera es una frontera muy porosa los grupos armados pasan vienen el COSE todo el ELN vive allá el Iván Márquez vive allá ¿qué hacer ante Maduro? ¿qué hacer ante Venezuela? pues mire yo entiendo que esa situación es una situación difícil partamos de ahí pongamos pues que el presidente que es tan locuaz y que rápidamente se mete en cualquier conflicto calificando o descalificando porque esa es su forma habitual califica descalifica sin ningún problema aquí si está en un lío ¿sí? porque es el presidente de Colombia y de Venezuela depende mucho de su programa de la paz total para empezar entonces aceptemos que tiene que tener una dosis mayor de prudencia bueno listo ahora la manera como se han dicho las cosas como se han hecho no es clara y doy ejemplos ¿sí? entonces se pensó que con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador con Lula y él iban a tener la capacidad de influir sobre Maduro porque además están conversando desde hace mucho rato o sea ¿cuántas veces ha ido Petro a Venezuela que salía de la Alcázar de Nariño y diga hágame favor tráigame el avión que me voy y se iba sin ningún tipo de protocolo ya estaban conversando o sea han tenido una conversación muy fluida lo que viene pasando en Venezuela que es una dictadura que se robaron unas elecciones aquí estamos el maquillaje de la dictadura ya se le corrió se ponían algún tipo de maquillaje por un lado o por el otro y parecía que había un poquito de razonabilidad lo que hay es un régimen dictatorial y se comporta como tal y entonces el presidente que ha tenido esa relación tan estrecha con el gobierno Maduro pues está en una encrucijada según tengo entendido el canciller Murillo también estaba haciendo gestiones con los Estados Unidos etcétera pero todo eso falló falló porque es una dictadura y entonces pues lo último que sabemos se están pidiendo esperando las actas pero ya eso pues se convierte en un chiste esperar las actas actas que nunca van a llegar ya el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela dijo que había ganado y ya dentro de la farsa que hay montada para disfrazar esa dictadura pues no hay nada que hacer ahí pero además como sorprende que entonces en el fin de semana también aparece Álvaro Leiva con Maduro que fue el canciller y el canciller de Colombia dice que no es oficial pero que debe con buenos ojos yo le digo perdón todo esto es oscuro todos abre las puertas para especular será que tiene esto es que le tienen algún secreto allá que negoció que no negoció y es siempre especulaciones entonces canciller que fue su fórmula vicepresidencial sí señor usted cómo interpreta esas palabras y cómo lo evalúa usted como ministro en relación a este voy y cómo llegó al gobierno de Petro bueno lo primero esta pregunta me la han hecho muchas veces y de hecho mucha gente me dice ah pero esa no era su fórmula vicepresidencial entonces voy a hablar sobre Luis Silberto Murillo creo que es la primera vez que me preguntan así formalmente pero lo digo con toda la seriedad primero la forma como yo conocí al canciller a Luis Silberto fue siendo gobernador de Antioquia él era gobernador del Chocó tuvimos una muy buena conversación apoyar trabajamos juntos mientras que él estuvo en la gobernación y siempre tuve la sensación de tener una persona seria en frente riguroso amable que me caía bien y me gustaba trabajar con él primer punto después en las oportunidades que me pude encontrar con él pues siempre tenía esa imagen yo no le estaba haciendo un recorrido político de qué partidos ha pertenecido sino tenía una persona que repito me generaba esa impresión y después cuando en la coalición del Centro Esperanza invitaron a Colombia Renaciente a participar pues él era una figura notable dentro de ese mundo y yo tenía una buena apreciación de él por las razones que estoy diciendo y así fue estuvimos en la campaña yo siempre estaba a gusto al lado de él conversando la manera en lo que yo conozco y en lo que hemos estado ya después que pasaron las elecciones él escogió su camino y habló con él de una palabra y ha tomado una decisión política y es ser parte de este gobierno y con lo que ha pasado con el gobierno pues él está ahí se convierte en una expresión de la política del presidente Petro y esa es la responsabilidad política que él tiene yo creo que la cancillería tiene una gran cantidad de problemas y no me gusta la forma como se ha hecho voy a dar ejemplos también ¿cómo le parece el tema de los pasaportes? no es responsabilidad original de Luis Gilberto Murillo pero lo de los pasaportes hace parte de esa mente caótica que yo digo entonces llega el presidente y dice no me gustan estos señores listo los tenemos que sacar bueno hay unas leyes y hay unas normas que hay que respetar sea quien sea el presidente guste o no le guste una persona uno tiene que estar ser como primera autoridad dar ejemplo de respetar las condiciones hicieron una licitación allá en la misma cancillería y se la volvió a ganar el mismo grupo con el presidente Petro entonces todo este despelote perdón la palabra que se ha armado ¿sí? y hoy que estamos hablando todo parece indicar que va a trabajar otro año más van a ser tres años de presidente Petro con los que él no quiere ver allá que ha renegado insultado ha maltratado todos van a quedar con investigaciones todos no han podido encontrar ninguna solución entonces hace parte de esa mente caótica ahí está Luis Silberto Murillo metido en un lío que no creó él pero esa es mi expresión acerca de lo que está pasando con él y la responsabilidad que tiene y cada uno de nosotros asume sus responsabilidades y pues ya expliqué sí señor el presidente Petro en la práctica adelantó la campaña electoral y de hecho ya varias personas han manifestado su interés en participar María Fernanda Cabal dice que ella va a ser la candidata del Centro Democrático Paloma Valencia también tiene ese camino la doctora Paula Holguín también eso de parte de la derecha de parte de la izquierda muy parece parece que es muy probable que María José Pizarro va a ser la candidata Iván Cepeda ya dice que él no quiere participar en eso y el centro ¿qué? Es cierto que el presidente adelantó la campaña que esa es una forma de levantar una cortina de humo por la insatisfacción que hay asociado con sus políticas porque la pregunta es muy sencilla cualquier persona diga usted está mejor hoy de lo que estaba antes usted lo que esperó se está realizando y él sabe que hay una frustración muy grande seguro que hay personas que lo quieren y que haga lo que haga como lo haga lo van a seguir eso pasa en la política y él ha establecido una relación con un público así es eso no vale la pena en el sentido de ponerse a discutirlo pero esa es una realidad pero para la mayoría es una gestión que como estoy describiendo yo es una mala gestión entonces él tiene que escudarse tiene que decir que no ha podido pero es porque no lo dejan entonces empieza desde el año pasado a hablar de que tiene que continuar y por supuesto entonces eso nos llevó pues al mundo de una asamblea constituyente poder constituyente se va a reelegir o no humo humo malestar pero el presidente está dichoso que en todos los domingos en las mesas familiares será que se va a quedar usted que cree se va a reelegir no pero es que vamos como venezuela dichoso porque todas las personas están hablando de él y en ese terreno entonces adelantó toda esta discusión yo creo que falta todavía mucho camino por recorrer y yo hablo desde lo que nosotros somos y de las lecciones aprendidas entonces yo no digo yo soy el centro no hay un montón de personas que quieren participar ya puede participar por supuesto quien quiera lo que estamos haciendo y lo que estoy haciendo yo es participar en política ya veremos lo que viene pero caer en esa trampa de todos candidatos presidenciales a darse codazos a mirar el mundo desde otra perspectiva no tiene sentido yo creo que hay mucho que mirar hay mucho que reflexionar hay mucho que decir hay mucho que reivindicar y eso es lo que estoy haciendo se puede hacer diferente yo voté dos veces en blanco junto con Jorge Robledo con quien hemos estado juntos con quien yo digo yo tengo diferencias con Jorge Robledo son obvias pero tenemos una gran coincidencia acerca de la lucha contra la corrupción una gran coincidencia acerca de la forma de la política que nos ha permitido estar de acuerdo en campañas repito teniendo diferencias pero esto es superior a esas diferencias pero nosotros votamos en blanco y eso para mí cuántos insultos me he ganado yo Armando por haber votado en blanco y el 18 y el 2022 con toda la convicción con toda la por escrito dicho y entonces pues también dentro de todo esto es reivindicar lo que hemos luchado por lo que porque yo he luchado cuando digo yo es con mucha gente por supuesto pero por lo que yo he luchado y lo que yo creo y esa es mi tarea y eso lo estoy haciendo con gusto y con ganas y con alegría y tranquilidad si es el diagnóstico suyo es muy bueno pero también es cierto que esto es de nombres y mucha gente espera que Sergio Fardo esté dentro de los aspirantes o no pues seguramente y ojalá que mucha gente piense y mucha gente me está escribiendo y me están escuchando y he aprendido y he reflexionado sobre los errores ya dije que perdí la identidad que aprendí a estar en el mundo de las redes que estoy caminando en ese mundo y sé que yo estoy seguro que muchas personas porque muchas personas han votado por nosotros por lo que yo represento muchas muchos millones en estos años de la política y yo sé que hay muchas personas que se están sintonizando con esto que estamos reivindicando que se pueda hacer una política diferente que la legalidad paga que no es el todo vale en Colombia que los medios justifican el fin que no hay que ser desvergonzante porque uno cree en la decencia que entonces estoy seguro pero este es esto es lo que estoy haciendo yo y lo voy a seguir haciendo pero de ahí pasar a ser candidato presidencial y entonces foros de precandidatos y estarse dando codazos con uno con otro no este es el camino y vamos viendo vamos a ver qué pasa las campañas son duras son largas son exigentes pasan muchas cosas por eso digo muchas lecciones aprendidas y están pasando muchas cosas en Colombia que además no sabemos qué nos van a entregar porque a mí a veces me pregunto ¿y usted qué haría? y le digo no sé porque es que todavía no sabemos qué Colombia nos van a entregar aquí estamos con unas reformas que estamos hablando y no sabemos bien cuáles son nos prometieron que iba a haber una política de reactivación en el 20 de julio aquí la seguimos esperando y no ha existido se promete una reforma de un tipo y no sabemos se hace una cosa otra dicen que están haciendo malabares allá en el Congreso de la República de la mano del Ministro del Interior del Juan Fernando Cristo que está cuadrando a todo el mundo para sacar la reforma yo no sé eso no lo sabemos nosotros entonces cada uno juega un papel este es el papel que yo estoy jugando y estoy contento y es necesario para Colombia yo creo que si es cierto es que en este país se habla mucho de política y nos encanta hablar de política o sea se terminan las elecciones y empezamos a hablar de política y en muchos escenarios políticos se habla que Claudia López que fue su fórmula vicepresidencial va a ser aspirante a la presidencia usted como la vea ella y qué relación yo no tengo ninguna relación hoy con ella ella me convirtió en su enemigo ella tiene sus objetivos ya en alguna oportunidad nos enfrentamos porque yo le respondí a una declaración que hacía sobre mí y ahí estaba en las redes y le contesté y le dije lo que tenía que decirle pero no sé en qué está haciendo ni con quién anda ni qué hace ni cómo hace eso no significa que no sea inteligente que no sea atrevida que tenga unas cualidades importantes como personas sin duda pero ya veremos por ahora es este camino este camino el que hay que reivindicar hay que luchar por lo que uno ha soñado entonces pues en la política tantas cosas que pasan y la otra situación que se presenta es que dicen que Vicky Dávila va a ser candidata y que quiere que usted sea su fórmula vicepresidencial ¿eso es así o eso cómo lo ve usted? pues hace parte del folclor de la política dicen una cosa u otra Vicky Dávila ha incursionado en lo público y sin duda que se ha destacado y lo que se ve en las encuestas yo creo que refleja lo que está pasando en el país y ella refleja una insatisfacción grande ya ustedes entre periodistas se discutirán acerca del periodismo que hacen o no hacen pero seguro que ella ha sido protagonista alrededor de todo este gobierno con la forma que lo ha hecho repito es problema de ustedes discutir los periodistas acerca de cómo se hace o no se hace pero ha jugado un papel preponderante y está mostrando algo que pasa en Colombia esa es Vicky Dávila yo estoy seguro que discrepo de muchas cosas de las ideas que ella tiene eso no es ningún misterio pero yo no estoy trabajando con Vicky Dávila ni estoy pensando en vicepresidencia o presidencia repito este es el camino pero ella se está destacando y le están poniendo mucha atención y así lo está haciendo usted dice que no sabemos qué camino qué escenario nos van a entregar en el 2026 qué país nos van a entregar pero usted también está entre las personas que duda que vaya a haber elecciones o usted tiene la garantía que va a haber yo creo que va a haber elecciones yo creo que no va a haber elección que toda esa conversación le sirve al presidente Petro ahora por ejemplo hay ciertas cosas que yo sé que se están viendo el tema de la seguridad asociado con la paz total la paz total es una paz caótica toca repetir con el ELN en que estamos en nada y es supuestamente la negociación más avanzada la que tiene en principio un origen político que es de otra naturaleza lo que ha pasado con Iván Márquez que está reclamando una condición especial las otras disidencias que ya se dividieron en dos Calarcá Mordisco otra vez Colombia siempre va hablando de alias ahora son Calarcá otro grupo por allá en el sur de Colombia en Nariño que está haciendo una división individual porque se salió del ELN están las autodefensas gaitanistas o el clan del golfo los del que enredo y ninguna está funcionando y mientras que todo esto ha pasado para tiendo de mi concepto de que se equivocan arrancando con cesas el fuego de esa manera lo que estamos viendo es que hay confrontaciones en todos los territorios que se le entregó territorios muchos de esos que estaban originalmente ocupados con las FARC se entregaron hay combates entre todos estos grupos el ejército está replegado y está conociéndose un principio fundamental para tener una buena negociación para tener una buena negociación tenemos que tener una fuerza pública fuerte sólida para ocupar esos espacios esta es una lección aprendida no se ocupan y vuelve y se repite y estamos otra vez en Colombia repitiendo negociaciones entonces gran error se ha cometido con la fuerza pública si no se fortalece la fuerza pública en lo que viene las dificultades van a ser muy grandes porque queda muy poquito tiempo pues que ya quedan menos de dos años del gobierno y uno gobernar es muy difícil quienes hemos gobernado sabemos que si en dos años todos los proyectos que usted tiene no están funcionando y avanzando no le da no por eso digo yo que no sabemos que nos va a dar porque en este desorden no sabemos con que vamos a terminar por ejemplo entonces yo creo en eso con respecto a la seguridad creo por ejemplo que la seguridad ciudadana no se puede despegar de la paz total yo creo que la seguridad ciudadana es un problema muy serio la extorsión por ejemplo el secuestro una cantidad de nuevos delitos de una criminalidad urbana que está causando unos daños muy grandes que es una etapa superior a lo que fue el narcotráfico ya no es narcotraficante simplemente sino criminalidad que va por todos lados Bogotá es un ejemplo de lo que está sufriendo Barranquilla lo que está pasando en Barranquilla pero todas las ciudades que usted vaya le van a contar esa misma historia entonces vamos a construir una paz total con todo este desorden que tenemos en la manera como van las negociaciones que no sabemos en qué va a terminar todo esto que se ha hecho con una fuerza pública debilitada que tenemos que tener la fuerza pública más fuerte que nunca para poder hacer la paz y además con una pedagogía del presidente que vamos a hacer la paz total pero es una pedagogía que va contra la cultura ciudadana contra la civilidad contra el respeto entonces una pedagogía de la agresión del maltrato y esa es una pedagogía que no conduce a la paz es una cultura que hace daño que es la confrontación para mí eso es un problema serio el que tenemos nosotros ahí por ejemplo los dos líderes políticos más importantes que ha tenido Colombia en los últimos años son el expresidente Álvaro Uribe y el ahora presidente Gustavo Petro de dos tendencias políticas diametralmente opuestas ¿usted cree que llegó la hora para el país que haya un camino distinto? no tengo la menor duda yo creo quiero y pienso que se necesita otra expresión de la política y de lo público yo vengo de un mundo por fuera de la política cada uno de nosotros es la expresión del camino que ha recorrido en la vida y cómo llega a un lugar y de qué manera se expresa ese camino que uno ha recorrido yo salí de la universidad de los Andes y de la universidad nacional de enseñar matemáticas al mundo de la política y lo público en mi ciudad en Medellín hace 25 años ya y hicimos una política diferente distinta y pues por supuesto para mí un referente fue Antanas Mocus yo viví en Bogotá cuando Antanas Mocus fue alcalde pero la lección más importante que me dio a mí y que muchos aprendimos fue se puede hacer política diferente no es dentro de esa estructura partidista sino que se puede hacer diferente y la hicimos diferente y por eso innovamos por eso cambiamos por eso Bogotá tuvo el cambio que tuvo con Antanas Mocus Medellín y Bogotá no se parecen prácticamente en nada pero el principio de que se puede hacer la política diferente lo hicimos y demostramos que se puede gobernar se puede gobernar con gente muy buena se puede hacer transformación se puede congregar se puede convocar nosotros conducimos pero puedo convocar no a polarizar a dividir sino convocar lo hemos hecho se puede hacer yo creo profundamente en eso y yo creo que Colombia lo necesita no tengo la menor duda ya hemos visto de todo bueno yo creo que Colombia necesita una oportunidad para este espacio en el 2010 con Antanas Mocus estuvimos en la ola verde que fue una ilusión el partido verde desafortunadamente de esa ilusión de la ola verde con un nombre atractivo era el partido que parecía era el partido nuevo que convocaba un mundo joven que tenía ilusiones que veía otros liderazgos que se miraba la política de otra perspectiva pero el partido verde desafortunadamente no estuvo a la altura de esas expectativas y hoy está en lo que está y en el partido verde hay un montón de gente que yo quiero con la que he trabajado que yo sé que son grandes personas pero están atrapados en una estructura que está haciendo daño porque hoy al partido verde le pusieron el sello la corrupción y se convirtió en un partido que desafortunadamente perdió la oportunidad de ser el partido del siglo XXI en Colombia ese era el partido para ser y no fue repito con gente muy buena por muchas partes que están actuando y que yo quiero que les vaya bien y que respeto y reconozco pero el daño fue muy grande si o sea que usted cree en conclusión finalmente que llegó la hora del centro pues si le decimos a esos centros política distinta por fuera de los extremos una forma distinta pero yo empiezo por lo siguiente Armando esta es mi convicción después de todos estos años si no cambiamos la forma de la política aquí no hay cambio y lo voy a decir en unos términos más deportivos cuando uno está en política esa es mi impresión esa es mi lección uno llega busca llegar al poder todos queremos llegar al poder y todos queremos en principio transformar la sociedad aportar a que esta sociedad se transforme de una manera u otra de acuerdo a nuestros ideales nuestros sueños nuestras convicciones eso es ley para todas las personas en principio pero la forma como llega es lo que determina que es lo que va a pasar cuando usted la forma como llega le permite decir a usted en qué cancha va a jugar si jugamos en la cancha de siempre ahí estamos perdidos esa Colombia no avanza repito hay gente valiosa en todos los partidos y yo he conversado en estos tiempos con muchas personas una a uno no estridencia pública política tomémonos una foto pero con personas y yo sé que hay personas valiosas pero la cancha hay que cambiarla y es esta cancha y aquí en esta cancha valen los principios y no hay que tragar sapos en esta cancha es la cancha de la transparencia esta es la cancha donde se puede convocar a que vengan a jugar pero no con las viejas prácticas con las viejas prácticas son los viejos resultados y de ahí no salimos y lo estamos viendo y por eso este gobierno una buena componente de su problema es que pretendió cambiar en la misma cancha se quedó están en la misma cancha y de ahí no va a salir nada aquí en otra se puede y estoy seguro que pueden participar muchos de los que están ahí pero repito es con otras reglas con las mismas reglas de siempre de dar lo mismo de siempre aquí podemos cambiar y yo creo que Colombia se merece esto y la política se puede hacer se puede dignificar y se puede luchar por la seguridad se puede luchar por la educación la ciencia el conocimiento la transformación productiva de este país el empleo que no tenemos un mundo joven que se está asimilando o se pretende asimilar un mundo joven de la confrontación yo creo que hay un mundo joven de la preocupación de la imaginación de expresar su indignación todo eso es legítimo y ese mundo joven no tiene respuestas en qué se va a trabajar en qué va a pasar el desarrollo productivo en las regiones en qué nos va a quedar toda esta paz total todo eso hace parte de lo que tenemos que hacer en Colombia por ejemplo voy a decir algo una que yo pienso que es de lo más dañino que se está haciendo en Colombia hoy habitualmente de esto no se habla casi yo fui alcalde y fui gobernador cuando yo fui alcalde el presidente era Álvaro Uribe cuando fui gobernador el presidente era Juan Manuel Santos como alcalde y como gobernador sin ser de sus partidos sin haber participado en sus campañas tuvimos una buena relación de trabajo con los presidentes es muy importante que el presidente de la república sea capaz de trabajar con 1.102 alcaldes de municipios de Colombia alcaldes alcaldes con los gobernadores sentarse a hacer planes conjuntos a multiplicar la acción del gobierno central los recursos que tiene si los articula con lo que está pasando en las gobernaciones en los municipios se puede hacer se puede gobernar de una manera distinta pero esta forma de que si no es amigo mío o me cae mal o en algún momento fue rival entonces con él no me entiendo es dañina esa Colombia no sirve se habla tanto de acuerdos nacionales y el primero es trabaje con todos los que están en qué cancha jugamos es que ese es el punto en la cancha que juguemos nosotros la cancha la transparencia se puede hacer y se puede hacer muchas cosas de esas que es una de las quejas de Jorge Iván el director nacional de González claro que dice que no se puede trabajar y poner en marcha el plan nacional de desarrollo si no se articula el trabajo es que es natural es natural pero el presidente Petro ya no lo hizo pues ni lo quiere hacer han hecho una que otra reunión puro maquillaje muchas de estas son para la foto pero después que se hace porque parte de eso es se habla se dice pero hágalo vamos a ver en qué es lo que estamos haciendo aquí si no se hace eso no se avanza es una obligación y yo hablo desde mi experiencia personal por ejemplo yo fui gobernador de Antioquia 125 municipios tiene Antioquia es el departamento que más municipios tiene Antioquia es una Colombia chiquita con un potencial tremendo y dificultades por muchos lados y como cuando yo quedé elegido gobernador hablé con 25 alcaldes y dije voy a trabajar con todos todas las mismas reglas no me creían y decían cerca de 120 estaban en términos políticos en contra mía y dije con usted voy a trabajar señor alcalde no se preocupe me insultó en la campaña ese no es el problema mío vamos a trabajar pero aquí y vamos a poner unas reglas que a todos las voy a respetar y yo soy el primero que las cumple a todos los voy a respetar independientemente de la confrontación estas son las reglas vamos a hacer unos acuerdos municipales con estas condiciones nadie va a tener que ir a mirar por detrás a ver qué trampa hicieron eso se puede hacer y eso es una forma distinta de la política y sabe que a todos les gusta a todo el mundo les gusta usted cree que un alcalde del que sea donde sea no les gusta que el presidente de la república vaya allá y que hagan un proyecto juntos y puedan salir juntos reivindicando algo por lo que ha luchado o un gobernador yo creo en eso lo que está pasando pues es dañino y lo dijo Jorge Iván González que por supuesto no se puede multiplicar pidiendo plata yo creo que eso es un error pero pidiendo plata pero si el gobierno nacional con todos los recursos que tiene se articula con los gobiernos departamentales y municipales esa plata se multiplica en cantidad de acciones todo eso se puede hacer en Colombia el doctor Sergio Fajardo quien fue candidato a la presidencia en 2018 y en 2022 y será en 2026 pues ya veremos vamos vamos avanzando este es el espacio que yo estoy contento estoy cómodo creo profundamente lo que estoy diciendo es una reivindicación de esta lucha porque ha sido un camino largo en la política en un mundo en el que yo no pertenecía yo entré a la política de 43 años y he aprendido mucho pero en todo este aprendizaje ratifico los principios la convicción de que nosotros podemos transformar esta sociedad y que se puede hacer y que se requiere una cantidad de cambios para construir una sociedad justa eso lo tengo clarísimo y estoy contento ya veremos que pasa en la vida en la próxima entrevista vemos muy amable señor gracias Armando muy gentil bueno gracias y Gracias por ver el video.